Precisamente los jóvenes al culminar sus estudios desean festejarlo, sin embargo, este podría significar un golpe duro para nuestros bolsillos. Los costos podrían ir desde los 250 hasta los 700 pesos por persona. Aquí más detalles. Ha llegado la temporada de graduaciones. Bien que los alumnos de secundarias, preparatorias y universidades terminan con un ciclo escolar y dan inicio a una nueva etapa. Sin embargo, una graduación siempre significa un duro golpe al bolsillo de las familias mexicanas, sobre todo a la hora de los festejos. Por ello es importante que quienes contratan servicios de salones de fiestas, banquetes y música, revisen minuciosamente en qué invertirán su dinero, ya que los costos pueden ir desde los 250 hasta los 700 pesos por persona. Sí, hay mucha demanda, sobre todo en paquetes. La gente llega y nos pregunta, ¿sabes qué? Quiero un paquete de graduación, ¿qué es lo que me puedes ofrecer y demás? Paquete todo incluido, que te incluye ya la renta del salón, las cinco o seis horas del evento, te incluyen mesas, sillas, vajilla, cristalería, mantelería, los meseros, el refresco, casi todo el servicio. Lo único es, bueno, y también el DJ, o sea, es un paquete completo lo que se ofrece para las graduaciones. Es importante que el graduado tenga muy claro cuáles son los servicios por los que está pagando y los estipula a través de un contrato. Este deberá describir a detalle la fecha y hora del evento, horas de renta, número de personas, servicios que serán contratados y precio total. Esto brindará mayor seguridad tanto al cliente como a quienes prestan sus servicios. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay salones que no les importa esa parte. O sea, ellos es negocio, business y lo hacen, ¿no? Al cliente lo que nosotros le decimos es que sí se fije. Se fije tanto en proveedores, porque a veces nos vamos con la finta de que es más barato, ¿no? O sea, ahí digo, nadie está peleado con su economía, pero también hay que ver que sea un lugar que esté establecido, que te hagan un contrato. A estos gastos se les suma la compra de traje para los caballeros, además de los zapatos, corbata y camisa. Para las damas, el gasto representa la compra de un vestido de noche, zapatos, maquillaje y joyería. Aquí nosotros tenemos desde 400 pesos y se va elevando el precio, depende de la calidad de traje. Se les da chaleco, saco, pantalón y se les regala la camisa y la corbata por lo que es el tiempo de graduaciones. La cosa ahí no acaba. Muchos salones no incluyen los adornos como pueden ser centros de mesa o recuerdos. Un gasto más que debe sumarse a los anteriores. Es una época un poco alta para nosotros por el hecho de los arreglos que se les regalan a las graduadas o para los centros de mesa o arreglar los salones. Los centros de mesa con una base sencilla los podemos dar desde 200 pesos hasta unos, no sé, si ya es algo demasiado lujoso o algo grande, ya pueden hasta 700 pesos. Pero la cuenta sigue en aumento y es que muchas personas acostumbran a regalar o comprar el anillo de graduación, el cual puede costar hasta 12 mil pesos. Pues depende mucho del quilataje, o sea, de 10 quilates, 14 quilates, más o menos un rango de precio de 8 mil hasta 12 mil pesos, depende del logo de la escuela, la carrera, si es para mujer o para caballero. Así que haga sus cuentas. Y si usted tiene en puerta una graduación, lo más recomendable es cotizar precios e invertir en lo que realmente es necesario. Recuerde que lo más valioso es celebrar en familia este momento tan importante. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla.